Hola, estamos con Carolina. ¿Qué esperas del VAR? Pues el VAR es que creo que es una película muy ales de la iglesia. O sea, tiene su sello, yo creo que de la última temporada, la que más. Recuerda a muchas cosas, o sea, a la comunidad al día de la bestia. O sea, tiene muchísima tensión, muchísimo humor negro. Entonces creo que es una vuelta a los orígenes. ¿Harías un juego con nosotros? A ver. A ver, se trata de responder dos preguntas bien de tres sobre el VAR. ¿Cuál fue la última película de ales de la iglesia anterior al VAR? Mi gran noche. ¿Una película o serie en la que hayan trabajado juntos Mario Casas y Blanco Seborade? En el barco. Ya tienes el premio. Y la última, ¿quién es el guionista del barco? Jorge Guerrica Echeverría. Ahí lo ha dicho bien. Y esto, qué guay, ¿no? Un saludo muy fuerte para Movies.